mis amigos y amigas muy buenos días a todos como están espero y ahí se hayan levantado con energía felices yo ando aquí me acabo de despertar hace un ratito ando toda dormilada porque anoche me fui a dormir súper tarde pero me levanté también temprano y la razón por la que me levanté temprano no es porque quiera ni porque más bien si es porque quiero ayer cuando me desperté mis amigas tuve tres horas de día cuando ya se había oscurecido otra vez y le digo a mi esposo siento como que dentro de mí ocupo esa luz del día ocupo ser una persona no de la noche a mí no me gusta vivir de noche así que él lo tiene que hacer por su trabajo pero pues yo yo no tengo y me sentí bien veo que se me fue el día así de rápido sentí como que no viví mi día y le dije a mi esposo ya estuvo bueno me voy a levantar temprano me voy a poner a aunque sea para mirar el día y que me levanto y abro la puerta y sentí como me sentí como un vampiro en las películas cuando de repente les enseñan qué es lo que les enseñan que los vuelve ciegos en la cruz o no me acuerdo qué es lo que les enseñan pero que les vuelve los vuelve completamente ciegos así me sentí yo el día está súper soleado muy muy brillante afuera y digo hoy para qué me levanté temprano ahora no me imaginé no sé en mi cabeza me imaginé como que iba a estar bien fresco pero cuando abrí la puerta me pegó la ola de calor en la cara y ya cambió arizona en estos últimos días estaba fresquecito pero arizona ya está caliente desde en la mañana así que pues ni modo hay que atorarle el clima aunque no queremos pero pues esperemos que esto ayude a que este virus se mate más rápido miren déjenos boteo la cámara cuidado de pónganse sus lentes del sol si no los traen puestos miren nada más soleadísimo soleado que está y eso que la tela esta o el fierrito este cubre la resolana pero está soleadísimo y se siente caliente caliente pues bueno a lo que como dicen por ahí a lo que te truje chencha o a lo que bueno ustedes saben que soy malísima estoy como el chavo del ocho cuando voy a echar refranes o dichos nunca me acuerdo de ellos pero pues ni modo esa es mi memoria tengo memoria de gallina todo se me olvida todo el tiempo pero pues bueno ya me voy voy a ir y ayer hice como una listita de cositas que tengo que hacer como no traigo mis contactos todavía y yo estoy bien segatona tengo que llamarle a la aseguranza del carro porque rehuso yo pagar la aseguranza del carro porque la verdad nos está saliendo carísimo yo pago por tres autos arriba de mil y tantos dólares cada seis meses y de dentro de muy dentro del alma y ahorita me pesa gastar ese dinero porque no movemos los carros el único carro que se usa es la troca de mi esposo para ir del trabajo pero de ahí en más ninguno de los otros carros está usando así que tengo que llamarles porque no quiero pagar yo eso debe de haber alguna forma a algo que estén haciendo ahorita por esto del virus para que no tengamos que pagar eso se me hace injusto que tengamos que hacerlo pues ya que los carros están parados ahí tengo que ir al banco a agarrar un poco de dinero a lo que a ver si me dejan sacarlo porque a lo que me dijo nuestro hermano viro parece que en muchos lugares ya nos está permitiendo que saque uno dinero del banco porque la economía se está yendo abajo boca para abajo ahorita así que no están dejando que supuestamente saquen dinero porque eso está empeorando el en lo que estamos lo que estamos pasando pues y agarrar agua ocupo ir a hacer esas tres cosas no quisiera salir siempre desde que está pasando esto me pesa el salir para fuera el tener que ir a una tienda o lo que sea pero pues bueno lo bueno que el banco y la aseguranza va a ser por teléfono el banco también lo voy a hacer por el carro no me voy a bajar y la agua con la agüita también es un molinito así que me puedo esperar a que no haya gente ahí y yo llego y lleno mi garrafón pues bueno mis sueñas los mil en un ratito creo que ni me voy a arreglar me voy a ir así que al cabo que como les digo no me voy a bajar a nada público nada más me pongo los lentes porque si no aquí me estampo a la salida en el árbol que está ahí atrás de donde me reverseo pues bueno al ratito los miro buenos días buenos días me siento feliz que me levanté nada más lo que no me gusta es el calorón pues mis amigos y amigas ya regresé fui al banco y que quieren que si me dejaron sacar dinero así que lo que me había dicho mi hermano a lo mejor es solamente en el banco de ellos porque en el mío no hubo ningún problema con que sacara dinero así que fui y saqué el dinero de de ahí sin ningún problema gracias al eterno también me fui y hablé con la aseguranza no me fui hablé en el teléfono con ellos y les quiero decir mis amigos a todos los que estamos pasando por esto que ahorita como les había dicho antes de irme al banco yo pago por seis meses como seis como mil trescientos a mil cuatrocientos dólares por seis meses por aseguranza así que ahorita tengo mis dos dos carros parados uno de mi hijo y luego el otro mío y la troca de mi esposo los dos carros están parados completamente no los uso uno para nada la troca si la usa mi esposo para ir al trabajo así que se me hace como una pérdida de dinero tener que estar pagando todo ese dinero mensualmente especialmente con que no sabemos qué es que va a pasar y no tenemos trabajo así que habla con la aseguranza hay una forma que uno puede parar de pagar el dinero como quien dice ay 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 que me está quemando los taquitos por estar acá en la plática si los que me bien mucho pero espérenme estoy cocinando al mismo tiempo que estaba hablando con ustedes y se me olvidaron los tacos y los que me hice taquitos enrollados hoy pero miren les estaba diciendo de la aseguranza que los que tienen aseguranza y no están usando sus carros para no seguir pagando lo que hice que lo mantuvieron mis carros como quien dice todavía están asegurados por si acaso alguien los roba o algo pero uno tiene que llevar llenar un papel en el dmv que viene siendo el lugar pues de de carros aquí en eeuu donde va uno y saca sus placas que se llama cómo se llama el papel dejen les digo eh para que los que tengan que hacer eso se llama de insure certificate se van al website de del dmv mvd o donde va uno y saca las placas la licencia todo eso vayan ahí a llenen ese papel que solamente se toma unos minutitos en llenarse y en las aseguranza les pueden poner el carro como que no lo están usando no va a tener aseguranza para manejar en la carretera o lo que sea para manejar el carro pero mientras el carro esté estacionado todavía sigue estando cubierto si alguien se lo roba o si algo le pasa el carro eso fue lo que hice me ahorré un montononal de dinero porque pues ahorita no sabemos hasta cuánto va a durar esto ya cuando empiecen a usar su carro pues le avisan al dmv o al mvd que lo van a volver a usar y vuelven le llama uno a la aseguranza y vuelve a uno empezar a pagar regular pero por mientras pues eso es lo que se tiene que hacer les va a ahorrar mucho dinero amigos así que vayan y hagan esto es porque sí sí con asegurarse aquí en eeuu son muy carísimas ando toda colorada ya que llegué me bañé no me bañé cuando llegué del banco y de hacer eso que tenía que hacer me empecé a arreglar para grabarles un vídeo y como pueden ver nada más me lo hacía el cabello y estaba a punto de maquillarme cuando de repente mi esposo entró y me dijo sabes que huele que algo se está quemando se está quemando la casa de atrás de con nosotros así que salimos para afuera y si estaba en flama la casa quemándose atrasito atrasito de con nosotros así que nos tuvimos que salir un rato me quedé yo aquí encerrada en la casa porque pues no había peligro de que se brincara la lumbre para acá y luego más le echaron a los bomberos agua a la casa arriba para que no se fuera a prender pero hubo un rato donde la casa se llenó tanto de humo que tuvimos que salirnos todos de la casa afuera porque no se podía respirar aquí adentro y ardían bien solo los ojos así que terminé toda ahumeada toda polviada porque está corriendo airecito afuera pero está súper caliente así que terminamos todos ahumeados todos polviados y ya cuando me metí dije saben que nada más les voy a grabar el resto del vídeo les voy a decir que que fue lo que pueden hacer para lo de las aseguranzas pero pues como me voy a tener que bañar ahorita miren nada más me miro bien brillosita me voy a tener que bañar porque apestamos a humo aquí y pues lo bueno que no había nadie en esa casa y nada más se quemó la casa espero ya hayan tenido aseguranza los dueños pero estos días como han estado pasando cosas de todo el tiempo que llego viviendo aquí nunca la verdad había pasado nada y no les dije en el vídeo donde hicimos la fiesta de la chiclecito que este mismo día a los que miraron el vídeo hasta el final tuvimos que parar la fiesta un ratito nos íbamos a ir a hacer una fogata afuera pero tuvimos que parar la fiesta un ratito porque como tres dos tres casas de aquí un hombre creían que un hombre tenía una pistola adentro y parece que el hombre le había pegado una señora y que se iba a cometer suicidio que no sé qué y al final pues tuvimos que parar la fiesta por unas cuantas horas y luego ya cuando se calmó todo que por cierto el hombre el hombre supuestamente se salió por la puerta de atrás así que todo el rato que estuvieron los policías ahí estuvieron hablando solos porque no había nadie en la casa y luego hoy aquí la casa de atrás de con nosotros se quemó así que este 2020 amigos viene y viene bien desastroso yo sigo diciendo parece que cosas están pasando y otra cosa que me los tacos miren nada más por estar en la plática terminé quemándolos pero pues bueno ahorita hago más pero el mismo caldito de las donde cocí las pechugas de pollo para hacer los taquitos lo usé para hacer el arroz y luego el caldito que sobró le eché nada más poquito jitomate cebolla y me lo voy a comer como en sopita junto con los los taquitos de pollo si me salieron bien esto no los que me y luego para acompañar los taquitos hice una salsita de aguacate con cilantro y chile serrano así que eso es lo que vamos a comer ahorita pero amigos les voy a cortar el vídeo aquí hoy porque me tengo que ir a bañar siento mi esposo llegó tarde al trabajo porque no se podía salir estaba la bombera pues aquí todavía tienen ahí la la manguera que usaron para apagar la casa de atrás completamente pobre gente se les quemó la casa completamente y pues fue lo que pasó hoy un día muy raro pero pues bueno ya nada sorprende de este año verdad pues bueno mis amigos muchísimas gracias por venir a verme pues no 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 tengo nada más que platicarles porque tengo bien mucho y siento que me estoy derritiendo los miro hasta la próxima los quiero mucho besitos a todos adiós mis amigos cuídense a todos adiós mis amigos cuídense